Y solo el de cohesis pasó, pero también hay un avance que se entregó la información de gobierno electrónico. Todo lo que se trabajó. Eso se trabajó. O sea, pero por eso les digo, puede ser que no se haya ejecutado todo, pero sí se trabajó. Entonces yo por eso que, o sea, también me enseñaron otras… Hay que señalarles que… Por eso, hay otras presentaciones donde habla de ingresos y cosas así, pero la verdad, yo siento que esto es lo más interesante. Porque aquí ya está diciendo que no estábamos trabajando el año pasado y hoy trabajamos. Entonces creo que eso hay que puntualizarlo, hay que hablarlo. ¿Están diciendo que fue culpa de ir a cambio de gobierno? De los… Yo creo que también tienes que preguntar en qué se basaron para decir que no se trabajó, porque si hay actas, en base a las actas, podríamos ver todo lo que se trabajó para que se arregle estos porcentajes. Entonces, ¿por qué no se manda una nota a alguien en la secretaría, no sé quién, donde se dice que en la reunión de la comisión se analizó esta información y que por lo cual se hace la consulta de cuál fue el criterio por el cual se decidió que esto fuera ta, ta, ta? ¿Sí? ¿De opinión parece que no somos con nosotros, pero nos dice que no nos gusta? Entonces, y para este año tenemos también 0% de objetivos y 8% de actividades. Lo que pasa es que como no hemos terminado de entregar los informes y los facetas que ahorita se están trabajando, entonces imagino que en base a eso es, si no vamos a tener que aclararlo el otro año también. Entonces, por eso quería que viéramos esto y habla de que la comisión de información informática este año tiene 7 facetas, de los cuales uno declinado, pero la verdad son dos, porque hablé con los de cohesis y se les aprobó, pero ya estaba por el tiempo. Entonces ellos le dije, miren, también tienen que mandar una carta diciendo, porque si no ahí está abierto todo esto. Ahora, yo me acuerdo de los dos facetas que tienes tú, uno de Alberto que ya me mandaron un poco de información y el mío.